¡Tequila! Esa es la verdadera Andreina en las fiestas. ¿Qué le has dicho tú? Cuando vengas a Ecuador, cuidadito con ella, porque ella sí la conocen por meterse en la relación. ¿Tú te ves a futuro con Miguel? ¿No es verdad que hubo peleas entre participantes y la producción? Por el poder del amor. Por el poder del amor. El hueco del amor. El hueco del amor. María Ceballos fue la víctima del poder del amor. Yo puedo... Llamémoslo. Te juro que ahorita no le voy a llamar. A ver, llámalo. Migue. Vamos. Andreina Bravo, si no hubiese sido... Necesito un nombre, porque si no me das un nombre, tienes que tomar. Entonces aquí siempre tienes la oportunidad de responder. Andreina Bravo, si no hubiese sido con Miguel. ¿Con quién hubieses...? No sé si una relación así a largo plazo, pero ¿con quién hubieses vacilado? Con Ricardo. En el poder del amor. Con Ricardo. ¿Cuál hubiese sido la otra opción? Te voy a ser sincera. No, no, no me... Dime, dime. Puede ser también una mujer. También estamos en el 2022. Es verdad, es verdad. Claro, porque uno puede conectar en el amor también con una amistad. No, yo dije vacilar, te hablo de vacilar. Vacilar, vacilar. O sea, tema de... Mira, yo te voy a ser sincera. Lengua, lengua vivita. Son besitos, ¿cómo que ven? Lengua vivita. Yo no puedo decirte un nombre, porque yo no sé el futuro, no sé mis sentimientos, cómo pudieron haber estado en ese momento. ¿Pero quién te parecía? ¿A quién te parecía así como si hubieras sido otra opción? De primera fue Miguel. No tenía, porque yo no conecto solo con físico, conecto con los sentimientos. Entonces yo sentía que cuando lo miré a él, a los ojos, sentí una tranquilidad, un click que tú haces cuando ves a una persona, pero no solo por el físico, sino que las miradas. Tú sabes que a veces uno no ve a... Sí, pero tú votaste en la primera gala, tú votaste por Sebastián, creo. ¿En la primera? La primera vez que tú votaste para conocer a alguien, tú votaste por Sebastián, tú no votaste por Miguel. En la primera cita, dices tú. Ay, no me acuerdo, pero puede ser porque lo quería conocer. No me acuerdo, porque yo soy fan del Poder del Amor. Yo aquí parábamos, nosotros parábamos de trabajar aquí en la oficina a las dos de la tarde para ver el... Claro, pero es que una... O sea, a mí me parecen los chicos... Al inicio te pareció que tenía Sebastián algo también que podía aparecer. No, o sea, yo puedo decir que todos los chicos... Sebastián está saliendo con la conductora, ¿verdad? Todos los chicos son guapísimos. Yo no puedo responder eso porque yo no soy la conductora, ¿me entiendes? Pero sí, 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 está la anemia. Yo te lo juro, soy una persona súper, súper despistada. Que yo te juro que... Pero sí, sí. Yo era la última... Tanto así que a veces hasta me entero de... Yo soy la última a enterarme de cosas que dicen de mí. De esos rumores y cosas así que yo digo, ¿En serio yo hice eso? ¿Cuál fue el peor rumor que escuchaste que tú dijiste qué turro que estén diciendo esto de mí? Eso después de otra... Otro show. O sea, de otra pregunta, pues no es que no te voy a dar otras respuestas y... Estamos jugando. Pero ya, mira, ya no pongámonos a conversar. Si quieres jugar va a haber la oportunidad de poder tomar. Pero ya, bueno, ya te contesté. Ya, entonces pregúntame tú. Ahora, ¿verdad o shot? ¿Verdad? ¿Es verdad? Es que escúchame. Es verdad porque luego va a ser trampa. Como ya contestó, yo tengo que tomar, es verdad. Ok. A ver, cómelas. Dame un poquito. Cristal. Cristal y coge el trópico. Ay, no, pues ¿cuál es el cristal? Aguardiente. Este es aguardiente, ¿no? Sí. No, este no, luego. No, este no. Este es con vallenato. Pues mejor esto es con vallenato en aire. Vamos a sacarle los tiempos. Así no. ¿Cómo lo sacas a Miguel? O sea, lo saco de quicio a veces, bebé. Tú sabes que te amo. Ajá. Pregunta, este, pregunta. Cuando venga Miguel y acaba, va a ingresar en contacto. Tú vas a ingresar. Bueno, ya cuando salga este capítulo tú vas a estar en TC. Vas a ser la entrada más aclamada, más vista. Ni cuando Gabriela Pazmiño volví en contacto después de muchos años. O sea, nadie, o sea, nada va a ser más visto como la entrada de Andreina en de casa en casa. Pero Miguel va de boca en boca casi, digo. En contacto. ¿Van a vivir juntos? Ese es el plan. ¿Cómo vivir juntos? ¿A vivir juntos, pues? ¿Compartir un departamento? Sí, o sea, sí. Digamos, o sea, quedamos en que como... O sea, tú por ejemplo ahorita, tú ahorita totalmente vives con tu mami. Vives con mi mami, claro. Pero, o sea, vamos a... Cuando venga Miguel y tú te vas como que corta parte. Vamos a intercambiar. Y vives tú y duermes y tú preparas el desayuno. O sea, vamos a intercambiar. La verdad que tenemos planeado eso de que como que, bueno, yo voy a estar con él, a dormir y también se va a venir a mi casa. Uy, no, no puedo abrir. A venir a mi casa porque le gusta compartir mucho con mi familia. Ah, ya compartido. Ya compartido. ¿Sí le cae bien a Miguel, mi reina? ¿Sí le cae bien Miguel a usted? Ah, es un niño. Sí, le cae súper bien. Ok, perfecto. Mi mami siempre me apoya en todo. Ya. Usted conoce al medio. Seamos sinceros, usted conoce al medio, pues, André. ¿Cuántos años usted da en el medio desde que entraste, quizá, al medio? ¿Cuándo fue la primera vez que entraste al medio televisivo, se puede decir? ¿Fue en combate? ¿La primera vez que entraste al medio televisivo o fue antes en otro programa? Sí, fue en combate. Fue la primera vez. ¿Cuántos años de aquí hasta ahora? Cinco años. Cinco años ya de experiencia en el medio. Usted, no, es de acá. Usted no tiene, por si acaso, no sé. Depende de lo que me digas, te pongo. Pero me respondes. No, 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 ya llegué. No, es que me tienes que responder, pues, no. Sabe. Usted no tiene, salud, por ti. Por ti, por ti. Te quieres que te llamen al Poder del Amor, son una temporada y no te van a llamar. No, no insistes. Tú sabes de quién estoy hablando. No. ¿No le van a llamar? Sí. Ay, no te hagas. Sí. No sé de quién estás hablando. Difícil. No le van a llamar. Andreina, tú no tienes miedo. Tú conoces el medio, que venga mañana Miguel y comienza a conocer el medio y por ahí le comienza a bailar el ojo y le comienzan a peñiscar. El chuta, tú sabes que la carne te anda. Yo soy sincera. Sincera, con coraje, respóndame, con iras. Pero la verdad, como mi pana Donday, dígame la verdad. Mira, lo que es para ti, es para ti. O sea, no tienes que cuidar a nadie. Yo estoy con una persona que si quiere estar conmigo, va a estar al lado mío. Ay, no, no, gracias. Están respondiendo. Más ratito, que están respondiendo. Sí, por favor, Más ratito. No, déjela, déjela. Ya, entonces. Ese es mi team. Entonces, entonces, aquí estamos hablando ya. Ya, estamos rachos. Sí. Sí, no, no, o sea, es eso. Yo no tengo miedo a nada. Yo soy muy transparente con él. Como dije. ¿Qué le has dicho tú? Cuando vengas a Ecuador, cuidadito con ella, porque ella sí la conocen por meterse en la relación. No, no, mira, no le he dicho nada. No. Siento que, como les digo, o sea, somos novios, pero no tenemos que meternos en el espacio del otro. Hay espacio para el amor, para el trabajo, para las amistades. Obviamente, siempre con comunicación y respeto le digo las cosas. Yo no me guardo nada. O sea, yo no me guardo nada. Yo le digo todo. Por eso él puede decir que yo soy un poquito brava, porque yo no soy como que, mira, o sea, yo le digo, eso a mí no me está gustando. Entonces, obviamente, él es como que, de ley que no sé, tenía sus otras, que las otras parejas no le dicen las cosas. Otras mujeres. Las otras personas con las que estaba. Él deja actualmente, o sea, él tenía una pareja en Panamá. La dejó, o sea, previo al poder del amor. Pues, sí, creo que tenía una pareja. La dejó y pues creo que estuvo un tiempo solo y estuvo en el poder del amor. Ajá. Así como me pasó a mí también. Entonces, es como que estábamos solteros. Obviamente, tenías que llegar soltero. Tuya ni bola, tu ex. O sea, él nunca te... Tu ex te escribió deseándote suerte en el poder del amor. Ojalá ganes con que él te escribió. Uno, uno, uno... ¿Tuvo ese o no? Yo siento que no es que yo soy la chica más madura, porque en verdad soy súper inmadura. Pero, pues, pienso que uno... ¿En serio? Pero pienso que una persona no debe de llevarse mal, porque terminaste. ¿Te llevas bien con tu ex? Lo que... Siempre lo que hay... Hay un comienzo también tiene su fin y eso está bien y ya. Yo no le deseo el mal, ni él tampoco. Yo le deseo éxitos en todo lo que él haga y ya. Nada más. Pero no molestes. No escribas. Ya no. A ver, dale. Ojalá sea cinco al brinco. ¿Cuál? ¿Número de la suerte? El siete. Una prensa menos, la persona que sacó la carta. Elige una prensa del otro jugador que desea quitar. No, pues. Eso no. Tiene gafas. A ver, ya, las gafas. Está bien. Muchas gracias. Ojalá me salga mil siete. Yo no tengo que quitarlo. Andreina iba a abrir a mi hueco antes de volver al poder del amor. Y tengo que decirlo. Pero tú sabes por qué fue que volví. Les voy a explicar por qué. Porque justamente cuando yo tenía la entrevista con Jonathan y también con Dayana era que estábamos planeando algo, me llaman y me dicen, Andreina, te vas al poder del amor. Agarra tus cosas. Entonces, imagínate, no tenía ni horas para coger mis cosas, hacer maletas e irme. Entonces, por eso fue que no pude venir. ¿Tú crees que la mejor jugada que te pudo haber pasado en el poder del amor es ser eliminada al inicio? Yo tengo un punto de vista. Dímelo tú. La mejor jugada que yo pude haber hecho es que hay personas que dicen que tuvieron estrategias. Yo no tuve estrategias. Yo fui fiel a lo que yo pensaba, a mis valores, a mis principios. Yo decía, yo soy así y nadie me va a cambiar. Yo no voy a cambiar por nadie para aparentar ser alguien para agradar. Porque muchas veces me decían, ¿sabes qué? Es que tú eres como muy tranquila. No, es que, o sea, yo decía, no. O sea, así también uno puede brillar. O sea, tu esencia te hace único. Y porque a otros no les parezca, no significa que estés mal. Este, qué lindo, ¿no? ¿Cuándo voy a entender yo eso? Que mayesa me aplauda. Ajá. Y sin shot. Llegue, ojalá llegue al millón para traerlo a él, acá. A él, a él, a él. Las mejores palabras que he escuchado ahora de todo, amigas. ¡Guau! Me toca sacar a mí. De una, vamos. Nueve. En mi hueco se te mueve. Mi hueco es... Ah, se va contando la historia, ok. Toma, ojo, que vamos a tomar, porque es un solo operador. Es como el cuento, que uno le va metiendo una palabra, una palabra, una palabra. Eso sí que lo fue jugué en el poder. Y tiene que ir repitiendo la palabra del anterior, o sea, toda la historia. Ok, va a ver. Yo, por ejemplo, digo, mi hueco es, y tú dices, yo digo una palabra, luego tú tienes que decir, mi hueco es la palabra que te digo más la tuya. Ok, dale. Es todo el carrusel, ok. Entonces, arranco. Mi hueco es loco. Mi hueco es loco, rojo. Mi hueco es loco, rojo, amor. Mi hueco es loco, rojo, amor, extraño. Mi hueco es loco, rojo, amor, extraño, pero... Mi hueco es loco, rojo, amor, extraño, pero es... Mi hueco es loco, rojo, extraño... ¡No! ¿Qué tal es? Están vagos. ¿Por qué? Ya estoy bien, hijo. Mis neuronas están muertas. Tequila. Esa es la verdadera, Andreina. Esa es la verdadera. Tequila, yeah. No, la verdad que a mí, yo puedo decir que el tequila me gusta mucho, la verdad. Es el show de tu mami. Gracias por haber escrito. Mami, le puso un show a usted. Ese es su show. Pégase un hito conmigo, mía. Usted ya se pegó una buena, pero así una buena borrachera festejando el triunfo de su hija. Usted es fan de... Vea, un día le invito yo acá... Mi reina, ¿ustedes, por ejemplo, lo conocen de, por ejemplo, a Máximo Escalera? ¿Se lo ubica? Lo voy a tener acá a Máximo Escalera y a Gerardo Morán. Vamos a armar un mega videoclip, una farra aquí. Venga, si nos pegamos una farra para festejar el campeonato de su hija. Ahí me invitan. Ya, verá. Salud. Por el campeonato de Andreina. No como tú, que quiste jugar la estrategia y valiste. Pasaste llorando nomás. Son tremendos ustedes. Pero yo no me refiero a nadie, de verdad. Es mentira. O sea, yo sí veía todos los días. Aquí parábamos todos los días. Ni para la Champions League había tanto ritmo aquí volviendo al poder. No le decía que paremos para ver a Andreina. Un momento. Qué alta. No sé si tenías... Fuertes de tequila. Los brisas ya... Se murieron. Fuera cold. Ay, ay, ay. Hombre ecuatoriano famoso. Ok. Que toda la vida te ha parecido guapo, te ha parecido bien. Así como que... Él. Guapo. Eduardo Andrade. Ok. Está lindo, lindo. Muy guapo. Es que me gustan así, con ojos gatitos. Es bonito. Deseado, deseado. Perfecto. Listo, está bien. Dele, dele. Le toca sacar. Le toca sacar la carta. Ajá. Andreina toma dos shots. Mentira. Bien hecho. Bien hecho. Si ves, señora. Bien hecho. Porque me quiere jugar a la psicológica. Eso es como se llama cuando se vira la nota. Eso es el karma. Es el karma. Eso es el karma. Ya, te voy a dar switch. Pero ese es el karma. Esas son las libras de más. Mandy. Un poquitito. Ya, mamita. No se preocupe. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Mira, uno, son dos shots. Y un poquito más. Ya. ¿Cuántas dos? ¿Cuántas dos? No, ahí están los dos. Perfecto. Vamos. No, mentira. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Pero sola quién, Andreina o la mami? La mami. ¡Eh! Give me five. O sea, entre manager nos entendemos. Ok. Una chupa entre managers. Chiste solo de manager. Díndole miércoles a todos los artistas. Vamos. Mi hueco está lleno de... Ah, ya. Mi hueco está lleno de marcas de ropa como Forever 21. Eh, Adidas. Eh, The Pratty. No. The Pratty es marca de tienda. Es marca de tienda. Es marca de tienda. Perfecto. Eso es marca de tienda. ¿Hay ropa de Pratty? Además. ¿Hay ropa de Pratty? Sí. Sí. ¿Con qué hay un calzón? ¿Marca de Pratty es válido? Sí, sí. La frasecita dice The Pratty. ¿Qué es la mamá de Pratty? ¿Qué es la mamá de Pratty? Lo corrobora la mamá de Pratty. Perfecto. Este... Puma. Nike. Tienes que haber tomado hace rato. Nike. Nike. Falso. Se equivocó. Nike. Exacto, es Nike. O sea, ya con Tik Tok no podemos decir Nike. Nike. Este... ¿Qué es Tom? Tommy Hilfiner. ¿Tommy qué? Tommy Hilfiner. ¿Hilfiner? Tommy Hilfiner. Tommy Hilfiner. Ajá. Tienes Tommy Hilfiner. Tommy Hilfiner. Ya, este... Sara. Eh... ¿Sabes qué me agarró, no? El tequila. Ese tequila maldito, ya me agarró. Wada. Que echó a Bershka. Wada. Y dice Sara. Y dice Wada. Está haciendo... No, pues no pienses mucho. Ya, ya está bien, está bien, está bien. Este... Calvin Klein. Pull and Deer. Victoria Secret. Uno. Mira. Máximo escalero me está timbrando. HM. Máximo escalero me está timbrando. HM. H&M. H&M. Diesel. Eh... Uno. Uno. Dos. Pinto. Bien. Gués. Leonisa. Verás que te estoy ayudando. Es verdad. Comienza ahora Leonisa. Uno. Leonisa. Dos. Exacto. Tres. Eh. Me bloqueé. Me bloqueé. Pude haber dicho... Pude haber dicho los... 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 los goodies. Voy a hablar con Máximo escaleras en este momento. Voy a confirmar el featuring para que venga usted también. Aló. Yo ya tomé, ¿no? No. No tomé. Se quedó. Ajá. Ahí te quiero ver. Ponme uno suave, mija. Toma el switch. Tequila, tequila. Oye. Mi mami que tequila dice. Tequila dice usted, reina. Sí. Sí. Cuando venga Máximo a grabar el video, usted venga. Le armamos la fiesta aquí. Cerramos con candado. Nadie se va. Ya. Ay, perdón. Mira. Ajá. Así yo sé que suya tú eres. Pero sí está poquito. Pincha así le digo, uy, perdón. Ajá. Así son ellas. Achúchalo. No, ese es bueno. Sí, esto huele a mulgatol. No. 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 Ni. No mientas. Prefiero el tequila. Sí. Ya. A ver. Ok. Mi hueco va lleno de marca de preservativos. Oh. Como por ejemplo. Chuchi casi se me olvida. Como por ejemplo. Perdón, ¿cuándo dijo mi reina? Duo. Duo. Mami, pues no le ayudes, que eso es para mí. Gracias. No, eso es para ti. Ya hicimos match. Duo. Entre más. Playboy. Playboy. Hay marcas Playboy. Sí, sí. Disculpe mi reina. Yo sé. O sea, discúlpeme. No todos tenemos esa teoría. Perfecto. Este. Ya. Está bien. Five. Me equivoco. Ministerio de Salud Pública. Sí. Sí. Ministerio de Salud Pública. Sí. Sí. Es en serio. Uno. Aguanta, ya. Dos. Dos. Tres. Shot. 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 Sanamendú. ¿Qué es? Sanamendú. No conozco ese. ¿No conocen el Sanamendú? Sí hay uno. Busca. A mí no lo voy a buscar. Busca. Créate uno. Hazme una foto ahorita. No, mentira. No hay. ¿Cuál? No me digas. No voy a perder en esta. Qué bruto. Ya lo perdió este. Pero lo voy a inventar. ¿Sabes? No, yo dije Trobat. Yo dije Trobat. No es Trojan. Trojan. ¿Cuál es? Sí es Sanamendú, ¿verdad? Gracias. Sanamendú, vamos. Te toca. Te toca uno. Sanamendú. Trojan. Chuchamangos. Durex. 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 Pintulac. Perdón. Prudence. Prudence. Sí, 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 sí. Dente. Prudence. Dente. Prudence. Apple. El de la manzanita. Ese no existe. Pero pegaría. Oye, uno piensa en la pieza. Te pegas con Eca, se dice. Shet. Shet. Shet, hijo. Shet. 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 Tesheculer. Tesheculer. Así es, ¿no? En Tesheculer. Tesheculer. ¿Puedo enseñar palabras en turco? Palabras. Este se llama Hablando en turco con Andreina. Eh, Tesheculer. Gracias. Eh, cariño mío. Eh, Ichi Manich. Ichi Manich. Ichi Manich. Ichi Manich. Por ahí mi turco no es tan bueno, pero es Ichi Manich. Oja, es como el Ichi. Te acuerdas del Manicho. Ichi Manich. Eh, Duz es recto. Recto. Duz. 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 No tiene dos. Pero ¿por qué siempre esas palabras aprendió, no? Es como que Ichi Manichi, cariño. Duz, recto. Es como que, cariño, recto. Y después, gracias. Ichi Manich. Ichi Manich. Ichi Manich. ¿Por qué eso? A ver, otra palabra. Vamos a ver, ¿qué es lo que he aprendido? Duele, duele. ¿Qué es lo que tuvo la necesidad de aprender en turco? Eska Nurun, eh, me gusta. Ichi Manich. Cariño, recto, me gusta. Gracias. ¿Quién otra palabra? Eh, otra palabra. Es que es muy difícil el turco, la verdad. O sea, yo era como muy poquito y cuando hablaba con las personas como de, 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 detrás de cámara, es que ellos me enseñaban. Pero de ahí, como que yo, hablar turco, difícil. Más hablaba como que en traductor. Yo voy a ser sincera, yo utilizaba el traductor y cosas así. Pero otra puede ser, eh, que sabía, eh, Ashka Nurun es, estoy celosa. Ashka Nurun, me gusta. Ashka Nurun, estoy celosa. O sea, es muy parecido. Por eso me sabía. Es muy parecido el que te guste y que celes eso, ¿no? Ashur, paciencia. Ahorita se me está acordado. Ashur. Ashur, paciencia. Aquí Ashur es esto. Ashur. Ikidaka, dos minutos. Ikidaka. Ikidaka. Ikidaka, Ikidaka. Siempre. Ikaro, Takzumura. Ese, ese no, ¿ese qué es? Perdón, ¿por qué ese movidito de Andreina? ¿Qué pasó? No sé. Es la gripe, ¿no? Puede, puede ser. Pero no, no, no tengo, no tengo gripe. Señoras y señores, eh, yo aquí en mi huequito y he escuchado algo que no lo digo yo. Lo dice, ya hemos escuchado. O sea, no puedo yo tapar el sol con un dedo, ni tú tampoco, Andreina. Pero he escuchado mucho, muchas declaraciones de los participantes del Poder del Amor que se quejaron de la producción del Poder del Amor. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Cada quien tiene su punto de vista. ¿Cuál es el tuyo? El mío. Es que ellos se portaron súper chévere conmigo. No tengo nada que decir. ¿Es verdad que hubo peleas entre participantes y la producción? ¿Sabes qué pasa? Que yo tengo un pequeño problema. Yo siempre digo buenas porque tarde siempre llego. Y es que cuando pasaba algo, llegaba tarde. Y yo, ¿qué pasó? Ya pasó hace rato, Andreina. Ya llegaste tarde. ¿Y qué pasó? Que no, no, no sé. Pues me entiendes. Siempre llego tarde a todo. ¿Pero qué te decía? A todo pito. Dice, ¿ya para qué contarte si eso ya pasó hace una semana? Y yo, ay, no puede ser. Entonces no me enteraba de nada. Pero pues, tengo que estar más, por eso este 2022, buenas porque temprano siempre llego. Si ya llego temprano, te cuento todos los chismes. Eres el nuevo contrato, la contratación foránea, la que el mundo necesitaba, la que el pueblo ecuatoriano quería. De casa en casa se levanta porque se levanta. Con Andreina. Defíname con una palabra a sus compañeras de casa en casa. Yasu Montero. Eh, pero no estamos jugando. No, esto ya es que esto es parte de lo que necesita saber el público de Andreina. Esto es el archivo X de Andreina. Mira, yo te puedo decir para hablar sobre eso. Defíname. No. Oye. Porque mira. Vino aquí Yasu. Yo la quiero muchísimo. Solo que yo, sabes que a una persona no la puedo definir en una sola palabra porque una persona tiene muchas cualidades y muchas virtudes. Defíname con una frase a Yasu Montero. Yo lo único que puedo decir. A mí lo que conocemos, por ejemplo ella es cantante, conductora, madre. No, a mí Yasu Montero me cae increíble. Una mujer que me ha apoyado desde que yo, desde mis inicios. O sea, yo la estimo muchísimo, la quiero. Úrsula estrencha. Y yo voy a hacer, como te digo, una esponjita como para poder... Absorber cada cosa de ellos. Sí, yo sé que van a ser muchas cosas positivas porque cuando yo llegué para allá, todos muy lindos. Me recibieron con los brazos abiertos. Yo no tengo nada que decir. El primer día que tuve que hacer unos videitos. Aparte que ya Úrsula la conozco porque también he ido cuando estuve en RTS, también estaba presentando allí. Defíname, Úrsulita estrencha. Pero lo que vemos de pantalla y lo que conocemos de lejos. No necesariamente ya tienes que compartir con ellos todavía. Por ejemplo, yo no la conozco, por ejemplo, de Full. Aquí no la conozco, así que veis que aquí digan que... Bueno, la conozco la mayoría. A ver, define Dieter Hotman. Dieter Hotman, el de Full Parándula. Intrépido, medio loco, laberintoso. Pero dijiste tres. Por eso, pero es que ya te dije loco. Pero es que yo te doy la oportunidad que me definas en tres, cuatro palabras. Ya, ya te dije Úrsula. Sabio. Ya, ya. Michela Pincai. Divertida. Ok. Jorge Heredia. Lo estás pensando. Creo que te caía mal en combate. No, yo lo quiero muchísimo, sino que estoy buscando la pala. Es que te juro que yo... A mí me encanta ser amigo. Echado pa'lante. O sea, es como que él es súper de que... Jorge Heredia. Por eso te digo, súper de que todo lo que quiere él como lo consigue. O sea, siento que es una persona que es súper... Como que... Te copio. Si me entiendes. Pero... No lo entiendo. O sea, sí te entiendo, pero dímelo. Eso, eso. Como emprendedor. Luchador. Decidido, determinado. Determinado es una palabra. Determinado. Determinado. Gracias, chico. Maríaca en su salsa. Cuidado. Cuidado. Maríaca. ¿Cómo la definirías, esa maríaca? Te duele por ser que la definas hasta en diez palabras. Es la que me va a engordar todas las mañanas. Ajá, ¿eh? Es la que le va a engordar todas las mañanas. Ok. Sí que cocina rico. Y he probado su comida. ¿Tú crees que... El medio, como tal, has tenido más apoyo del público en general, más que los medios cuando pasaste por el reality El Poder del Amor y hoy por hoy eres de la chica del momento acá en el país? ¿Crees que has tenido más apoyo de parte del público que de los medios y colegas? Yo voy a hablar en general. No, no, no. No, no, no. Hay que ser específico, por favor. No, no. ¿Público o...? Mi reina, como manager más de Dios. Tienes que pedirle que sea más puntual. Muchas gracias. Yo voy a servir por el comunico. Yo lo que sí puedo decir es que hay gente que tú, hagas lo que hagas, no le vas a agradar. Pero así mismo hay gente que te quiere y que se pone feliz por tus logros y es con eso la que me quedo. Esa es mi gente, ¿me entiendes? El público, las personas que... En los medios no. No, sí. Yo pienso que nadie es monedita de oro en ese sentido y yo lo único que digo es que me quedo con esa gente que me apoya, que quiere verme crecer. Y una persona que es feliz no critica a nadie. Una persona que está enfocado en crecer, en hacer lo suyo, yo está más enfocado en sus proyectos, en que la competencia es uno mismo, que estar juzgando y criticando. Entonces, por ese lado, más bien a esas personas que son los detractores que me atacan o dicen algo de mí, les merezco y les deseo la paz y la tranquilidad en sus corazones porque siento que no la tienen, porque están fijándose en mis cosas negativas, en algo que yo esté haciendo mal, que ni siquiera tiene tiempo de ellos, ¿me entiendes? ¿Tú sientes que colegas quizá tienen celos de Andreina porque les vas a quitar su puesto? Yo pregúntame, me siento así como una conferencia de TED, así, preguntas buenas. Me siento Carlos Vera yo, así en este momento. No, ¿sabes qué? Porque yo siempre digo, o sea, para brillar hay para todos. O sea, el sol brilla en el día, la luna en la noche, todos tienen su momento, todos tienen su luz. O sea, no hay que revisar. Contrátamela, amigo. Aquí te entras. No, es que es en serio, todos tienen su oportunidad. Chupemos, chupemos por eso, por el que el sol sale para todos, vamos. Salud, salud. A ver, listo. Yo tomo contigo, ya. Pero, ¿y por qué contesté todas las preguntas? Porque está buena la conversación, pues no te da gusto cuando tú tienes una buena conversación, dices, puta, qué lindo haberte conocido, brother. Chuta ñaña. Contigo, tómame un poquito de Trópico, ya. Tome usted, tome usted. No. Uy. Mi reina, ya hemos jugado, mi hueco está lleno de, le hemos definido a Duplén, ya hablamos de Mariaca. Toma dos shots, ¿verdad? La persona que sacó la carta, escoge quién bebe. Uuuu. Tú tienes que beber conmigo. No, pues yo tengo que elegir quién bebe. Estamos los dos. Una sola. No. Mayesa, mayesa. Qué beba. Qué beba. Qué beba. Señoras y señores, lo vamos a tener a él, pero solo puedes venir de espaldas, para que ahí el misterio, porque si no, ya no vamos a llegar al millón, pues loco. Sí, sí, sí. Claro. Ya tuvimos a la mami. Ahora lo tenemos a él. Claro, así súper cuando se gana la lotería. Si tienes que ver como que el man que se gana la lotería, no sabemos quién es. No, 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 no. Ya, tú tranquilo, tranquilo. Tú relaja. Aquí no, es este. No. No, no, tome. Ese es el de acá, ese es el de acá. Ese es el de acá. Andrina, pero dale, dale, dale. Tenga, tenga, tome, tome. Tome, tome. Toma, loco. ¿Cómo? Si no se nos va... Se nos va el rating. 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 Queremos ver el vaso. Hijo de... Ay, 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 señoras y señores. Él ya ha tomado un poquito. Traga, di. Día A. Día. Hola. Ay. Perfecto. Oye, bien, bien, bien. Un aplauso para Andrina. La primera que lo trae él y lo hace chupar. Ay, qué linda. Tu, no tomas ni una comida. Toma tu nieta. Ahí está, ahí está. Por el poder del amor. Por el poder del amor. Ya, esto lo dividimos en dos días. No, 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 no. No, no, no. Hijo de puchicas. Listo. Señoras y señores, para culminar. La última rondita de preguntas. Una verdad, un shot. Y con esto cerramos porque tenemos el hueco dos con Andrina y con Miguel. Cojo tu promesa y vamos a hacer lo posible para tener aquí a Miguel y a Andreina. El capítulo que va a causar furor. Si quieres que los tengamos a los dos, a los super ganadores del poder del amor. Aquí mi huequito comenta. Comenta, comenta, comenta. Quiero que este capítulo llegue al millón y el de los dos que llegue a dos millones. Comenta, suscríbete en este lindo canal. Se viene también la temporada de las huecas. Espero de todo corazón tener a Andreina para hablar culinariamente y a otro tipo de entrevistas, ustedes saben, y para conocer más huequitas en este canal. Mi querida Andreina. ¿Puedo decir algo? Sí, sí. No, igual todavía falta una preguntita. Pero diga, mándese. Quisiera ver si comentan ahí unas preguntas que me ayuden entre ustedes para preguntarme a Miguel. A ver, a ver si sean mis cómplices. A ver. Me gusta. Y como ahí ya no sería por mí, sino por el público. Y hay que hacerle caso al público. Entonces ahí ustedes comenten y me ayudan. Mami. 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 Contrátala. De casa en casa. En contacto. Es lo bueno de llevarse con todos. Mira, yo jodlo con todos. Sí. Él con todos, todos ahí. Todo chato, todo chato. Te dijeron para ver. Él está que llora por el trago. Le creíste gasolina. ¿Es verdad que le hiciste el feo a yo soy el mejor? Y dijiste, no, pues. O sea, ahí va Elizabeth. Ella no ganó. Allá va Reiner. El hermano ganó. Soy la ganadora. Conductora. Mínimo. O si no, deben el noticiero con Catero. Es verdad. Para nada. Ay, estuve cerquita de lo que sí creo. Para nada. Creo sospecho. Para nada. Créeme que para mí ese programa tiene mucho, mucho talento. Hay muchos profesionales que están compitiendo por un sueño. Que es, pues, ayudar a personas que necesitan ayuda. Entonces, para mí ese programa es muy, muy, muy bonito. Y tiene como, tiene un fin. Nunca te propusieron. Mira, yo prefiero no adelantarme a las cosas. No, no. Yo creo que sí te propusieron. Yo sí sé que sí te propusieron. Yo no quiero, pero. Pero. Por ejemplo, a mí sí me propusieron. ¿Hum? Claro. Mamá te diciendo que no. Yo no pude. Sí. Mi manager no me dejó. No, manager. Yo tengo una manager. Pucha. Jodido. Ya dejó aquí colgado. Por favor, en este capítulo, en estos comentarios comenten para cuando tengamos el huequito de Miguel con Andreina. Déjanos aquí las preguntas que quieres que Andreina le haga a Miguel y también yo le vamos a... O sea, la nota es hacerle la casa a Miguel. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hace una publicidad de mi local? ¿Por qué no hago una publicidad de su local? No. O sea, me gusta. Tenemos que conversar. Esto es business, brother. ¿Qué cree que yo estoy llamando porque me gusta el trago? Vientale un paso, doctor. Vientale un trago. Venga, venga, venga para acá. Chupamos y hablamos de negocios. Claro, chupas de mí. Los mejores negocios se cierran en una buena bebida. ¿Usted sabe que yo trabajo con mascotas, entonces? ¿Ah, usted trabaja con mascotas? Así es. Si yo fuera una mascota, ¿qué mascota sería? De todo. ¡Bata! ¡Mabres! ¡Santos, señoras! ¡Hija mía! Venga para acá. No mentiras. Lo castramos también. ¡Lo castramos, no! Por Dios santo, relájese. Este... A ver, es cierto, a ver, este... Primero las preguntas para Miguel, porque esto va a ser una trampa. Por favor, una trampa. Cuando ya Miguel esté chumado, que este es muy... Lo cogemos a cargo. Ah, ya. ¿Es cabeza de pollo, Miguel? Esto es complicidad para que Miguel caiga. No, mentira. Yo sé cómo va a responder. ¿Es cabeza de pollo? No, él no. Sí, sí. ¿Es buen trago? Sí, él sí. En Turquía se mandaban buenas farras, me cuentan. Sí, sí. Farreamos... O sea, sí farreamos. Duro, duro. Solo que yo era la cabeza de pollo. Sí, yo... De vez en cuando salía con ellos. ¿Todos contra todos en Turquía? Es que sabes que no me invitaban... A mí no me invitaban mucho a las fiestas. Yo me quedaba con Melissa y nos comprábamos como que... Traguites y tomábamos las dos juntitas en el departamento. Nosotros nos quedamos en casa. Ajá, ya. Entonces yo no puedo hablar de algo que no estoy. Donde no estuve. Te juro, Andreina nunca ha estado en nada. Solo estuve en las galas, solo para que le digan que era la favorita del público. Es que donde no me invitan, no me voy a meter. Es verdad. Como no te invitaron ahí, te fuiste. ¿Cómo? En de casa en casa. Ya estás en de casa en casa. Es la nueva contratación. Te juro. Ni cuando vio el Quito Díaz volvió a Barcelona. Hubo tanta expectativa cuando Andreina fue a de casa en casa. Se rompiste en rating y le está doliendo a la otra persona porque no te cogió. ¿Tú crees que les va a arder? ¿Tú crees que ya les está ardiendo? ¿A quién? No sé. Yo solo digo, ¿no? Es que no sé. Pues a mí me hablas claro porque no puedo responder. Porque puede ser que digamos ejemplo, no sé, a Miguel le está ardiendo cuando tome el tequila. Si le va a arder el guarduero. No sé. Ah, ya. Ok, perfecto. Pero pues. Ojalá que cuando venga Miguel, Andreina, se anima. Ya, mami, ya. Nombre de negocio, por favor, de la mami. Pelula tía. ¿Pelula? Tía. Tía. Pelula tía. Amamos a tus mascotas y le damos muchísimo amor. Es un spa para mascotas. Es un spa para mascotas. Perfecto. Atenti Guayaquil. Atenti Guayaquil. En el programa nos ven en todo el mundo, pero también muchísima gente. Nuestra mayor gente, nuestros televidentes son de Guayaquil. Atenti. Si tienes tu mascotita y quieres mimarla, quieres dejarla un día para que la bañen, lo traten muy bonito. Pelula tía. Pelula tía. Pelula tía. Está en el sector de Urdeza. Central para todo Guayaquil. La dirección exacta, mi querida. Víctor Emil Estrada, 424. Llévanos. Puedes traer a tu perrito. Cerquita estamos, pues. A tu perrito y a este perro que te hace daño. También lo traes para ponerlo B. ¿Te gustan los hombres perros, Andreina? En orden. ¿Te gustan los hombres perros, Andreina? Para nada. Los hombres malos. Los hombres rudos. No, no, no. A mí me gusta un hombre correcto. Me gusta que sea un hombre... Usted es la ruda en la relación. 50 y 50. No, yo siento que usted es la... ¡No! ¡Claro, claro! ¡Saca los diablos! Porque ella lo dijo. Yo le saqué los diablos a Miguel. No, yo creo que debe ser como una complicidad de todo por el todo. O sea, que sea contigo todo. Y con los demás, normal. ¿Tú te ves a futuro con Miguel? Mira, yo siento que yo debo de disfrutar el hoy y obviamente cosechar muchas cosas buenas, tanto en lo profesional como en lo sentimental, para pensar en un futuro. Yo no puedo idealizar algo que no ha pasado. Entonces, más bien, disfruto el hoy, lo construyo, construyo una bonita relación con él, de amor, de confianza, de respeto, para que en el futuro podamos ser muy fuertes. Elías, si escuchaste, ¿no? ¡Qué lindo, amigo! Si escuchaste, ¿no? Estándose enamorando ahí cada 15 días. ¿Qué veces? Así es. Te juro. Aprenderán, por favor, ustedes que nos siguen. Primero, babeando ahí. Contrólense. Contrólen esas hormonas. Sean como Andreina. Le veo a Miguel. Manza, dijo. Manza. Yo sé cuándo lo cojo. Ay, quiero aprovechar porque en serio estoy muy contenta y feliz de tener a mi mamá ayer. Y a pesar de que las personas puedan hablar sobre eso, yo siempre digo que la base de toda persona, de toda profesión, es la familia. Y eso siempre voy a inculcar a las personas que me siento. ¡Chuta! Dios, por Dios santo. ¡Lindo! ¡Pues dale un vaso por mí, por favor! Puta, qué lindo hueco, te juro. Vamos a chupar por ahí. Vamos a chupar. Abramos el aguardientico que ya lo abrimos. Yo le dormí. Me dormí. No, pero reina, perdóneme, ya habló de usted, pues. Claro, claro. O sea, tómese una por su hija, pues. Venga, no, los dos nos vamos a tomar por ella. Por su hija, por la ganadora de Poder del Amor. Por la nueva estrella del Ecuador. Está manejando, sí, no puede. No, sí puede, sí puede. Bonita, la ultimita, no sea así. La gente me va a dejar de ver el programa. Nosotros andamos que luchamos para hacer uno que otro capítulo aquí. No se aturo, no me desagua fiesta. No, pero mamá no puede, dale otro vaso a ella. Y algo ya me va a tocar hacer solo y reaccionando. No, mamá no puede, dale otro vaso a ella. No, mamá no puede, dale otro vaso a ella. No, mamá no puede, dale otro vaso a ella. No sé qué hacía que me guindaba, o sea, todopoderoso. Me guindaba del pie así. Cosa seria. Por eso me tiene así. Yo quiero decir por mi mami, quiero pintar por mi mami. El manager que me ha hecho. Mi chiquita me guindaba. Utilizó la cuerda de vaca. Nunca más la utilicé, solo una vez. Me va muy gravísimo. ¿Con la de vaca? Sí. Claro, esa fue la de vaca. Pero, ¿sabes cuál fue mi táctica? Me le reía. Cada vez que me correteaba me le reía y ella se reía. Y dije, ya sé cómo cogerla. Como que el lado chistoso. Entonces, ya no me pegaba. Ah. Esa era mi táctica. Qué bien. Ahora, Dele, cada vez que se ría, porque te ríen, le dices. Por chistoso. No, en verdad, no. No, yo. Me lo mareo. ¿Cuándo va? Yo lo hago por ella. Ya está bien. Y la próxima vez que vengan con Miguel. Yo lo hago yo, yo. Y la próxima vez, porque estamos comprometidos. Usted es la manager. Comprometemos, armamos un mega hueco aquí. Le metemos de todo, porque está un videazo. Pero venga con chofer. Yo le mando a ver. Yo le mando a ver. Para que no tengamos la probabilidad de que no se pueda ver. Y todos nos quedamos aquí a dormir. Ponemos los ciflables. Los ponemos acá atrasito y todo chato. Nos despedimos de este lindo huequito con mi querida Andreina. No, no, no. Pues como este de aquí mejor. Ah, ya. Perdón. Nos despedimos de este huequito, Andreina. ¿Te divertiste? Sí. La pasé chévere. Me divertí muchísimo. Sí. Pero sí. No, no. Dí cualquier cosa. Hay gente que salió enojada de mi hueco. No, o sea, sí. Hay cosas que como me da risa, pero pues... Me cogen una farándula y me dicen, ay, Jonathan, ¿por qué andas haciendo esas preguntas? Yo digo, no, me invierto. Sí. Es un poquito... No, no. ¿Cómo se llamaría esta palabra? Yo no soy polémico. Yo no soy polémico. ¿Eres libra? Imprudente. ¿Eres libra? Imprudente. Es un poquito imprudente. Pero pues ya. Soy libra también. Imprudente, imprudente. Usted no quiere imprudente. Achuchalud. Por ti. Espero que seas imprudente con Miguel, pero que me beneficie. Ok, perfecto. Así lo voy a hacer. Por ti. No, no, no. La gente lo quiere ver. Paso seco. Doble gota. Doble gota. Una, dos, tres. Sí, sí, sí. Vamos a patear. Como lo dijo Kike Japp. Mi gente linda, este fue el huequito. Para la historia la tuvimos por primera vez Andreina y mi huequito. Posiblemente tengamos... Y no posiblemente, lo quiero asegurar. Vamos a tener el huequito de Miguel con Andreina. Pero por favor, coméntanos aquí qué preguntas les hacemos. Necesitamos hacerle la pregunta para los dos, pero sobre todo las preguntas para Miguel. Porque aquí ya tuvimos la primera parte con Andreina, pero la segunda es dedicada a Miguel. Así es. Perfecto. Esas preguntitas que ustedes creen que yo les quisiera preguntar, pero no quiero yo sonar como media metida. Y nos vamos a excusar de que la gente lo puso. Exacto. Exactamente, pero ya es un plan entre nosotros. Así es. Mi gente linda, les quiero muchísimo. Por favor, lo máximo, mi querida Andreina. Un gusto. Hermoso, gracias por tenerte mi huequito. Sí, divertido. Te pareció bonito mi hueco. Sí, súper divertido, chévere, la pasé. También el equipo de producción se pasa, me hicieron sentir súper bien. Qué lindo. Qué chéveres. Mayese al principio parecía que me iba a caer mal, pero es súper divertido. Sí, sí tiene esa vibra, sí, pero sí. Sí, no, me parece enojón, pero se nota que es un pancito de dulce. Así que bonito conocerlos y ya, pues nada. Espero venir de nuevo para, ya sabes tú, con Miguel y así, por chumarlo, ¿no? Ya por chumar. Pero a mí no. Ya no, Andreina no. No, a mí no, porque me están, estoy yendo a una entrevista media, media felizota. No, ¿por qué? Dale otro vaso para que vaya más feliz. No, 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 estoy ahí. Te juro, si nos vamos, nos vamos felices. Mira, la campana nos salvó. Sí, señoras y señores, acaba la grabación. Mi gente linda, nos vemos en un siguiente capítulo del Huequito. Lo máximo, mándenle saludos, corazóncitos, Andreina. Véganle de casa en casa y a nosotros en las huecas, sin locos por ayudar y nos reaccionando que vamos a arrancar a estrenar este año. Chao, mi gente linda. Este es el hueco. Chau, 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 chau. Chau. Chau.